¿Cuáles son las gracias a vuestros familiares y a vuestros padres? Que os tienen que dar las gracias a todo el sacrificio que eso representa a todos vosotros, a los familiares, para que algunos digan. Lo difícil y lo importante es que todos los que pasen por las canteras puedan educarse como jugadores, como personas y ojalá haya muchos que puedan conseguir llegar hasta los primeros equipos. Es un gran privilegio para mí poder celebrar hoy 10 años con el club de mi vida. Para mí es un gran orgullo formar parte del equipo de mi pueblo y poder defender sus colores durante tanto tiempo. Ha sido muy emocionante poder ver el crecimiento del club, tanto en la sección femenina como en la masculina, ver hasta dónde ha llegado este club y lo que le queda. He sentido un gran apoyo siempre desde que he llegado aquí y ha sido muy emocionante y un gran privilegio para mí poder conseguir con el primer equipo femenino el ascenso a primera división. Que esperemos que este sábado se mantenga en la categoría. Muchas gracias y andaba en Villarreal. Personalmente tenía muchas ganas de recibir este submarino debido a que creo que es más difícil venir de otra ciudad y mantenerte aquí 10 años. Y eso es en parte gracias a toda la metodología del club, a todos los directivos y sobre todo a todo el trabajo que se hace en residencia, que sin duda alguna fueron los años más difíciles. Poco más que decir. Muchísimas gracias a todos. También me resulta una coincidencia que este año que he recibido el premio nos hayamos mantenido en segunda división y hace meses haber ascendido y, como ha dicho el presidente, haber debutado en primera división. Esperemos que siga aquí muchos años más para poder asentarme en el primer equipo y muchísimas gracias a todos. Al final, llegar aquí con 11 años es un poco duro, alejarte de toda la familia, amigos y todo, pero bueno, entre la familia y todo el Villarreal me sentí como en casa. Estoy muy agradecido por el trato que recibí tanto yo como mi familia y al final sentirte como en casa se agradece. Y también quería mencionar a una persona muy especial para todos nosotros que sabéis que la quiero mucho, que le aportó su granito de arena y tiene mucha culpa de que hoy está aquí recibiendo este premio. Muchas gracias.